Vimos a unas brujas arrancarse las patas, relato de la casa de las brujas nahuales del estado de Hidalgo. Buenas noches, durante años he escuchado los relatos que comparten sus diferentes canales, sobre todo acerca de brujas y nahuales, pero también de demonios, es por eso que esta noche me he decidido a contar un relato, una de experiencias reales que nos sucedió, cuando rentábamos una casa cerca de donde había unas supuestas brujas las cuales nos hacían la vida imposible. Lamentablemente éramos muy pobres, tanto que mis padres jamás en su vida lograron comprar un solo terreno, o por lo menos conseguir una casa decente para que viviéramos bien. Por eso, desde que yo era niña, nos tocaba rentar y rentar en varios pueblos, sobre todo del estado de Hidalgo. Por desgracia, no teníamos una casa propia, sobre todo hasta que cumplí 19 años de edad, y si la tuve fue gracias a Dios y también a mi hermano, ya que gracias a él, tuvimos una casa decente, de la cual ya nadie nos corrió o nos sacó de allí, en la cual mi madre pudo disfrutar sus últimos días, sobre todo porque estaba muy enferma de cáncer. Ella era enferma crónica, y también sufría cuando nos teníamos que cambiar de casa, por lo fuerte que era todo esto. Les quiero platicar, que un día llegamos a una comunidad del estado de Hidalgo, aquí en México. Allí mi padre rentó una casita de color azul, por cierto muy pobre, la cual estaba hecha de madera y medio construida cerca de un arroyo. Al principio me gustaba mucho la casa, pero porque estaba cerca del agua, del famoso río de San Bartolo. ¿Pero qué creen? ¿Era un lugar propenso para que nos pasaran cosas raras, por ejemplo? A mi hermano más chico de 10 años de edad, al caer la noche siempre lo perseguía un enorme y extraño guajolote negro. En varias ocasiones le rasguñó la cara y también casi le sacó un ojo. Te cuento que éramos tres hermanos, de ellos yo era la del medio. Y aunque no lo crean, a mi hermanito del que te platico, una noche un perro muy feo de color negro también que lo saca de su cama y que me lo arrastra por el río. Esa vez mi padre estaba en casa y gracias a Dios que logró ver todo esto, si no, yo creo que no lo estuviéramos contando. Apenas si estábamos por cumplir un año allí y ya nos habían asustado en cuatro ocasiones. Lamentablemente por la enfermedad de mi madre, no teníamos dinero para vivir en otro pueblo, ya que mi padre era campesino y trabajaba en la cosecha de maíz y de frijol, y con su sueldo la verdad no nos alcanzaba ni para comer. En ocasiones nos encerrábamos a eso de las siete de la noche y ya nos salíamos hasta el amanecer, pero una vez descubrí algo que tenía que ver con todo esto que les estoy contando. Resulta que teníamos a unas vecinas como a un kilómetro de distancia, y al parecer eran extrañas. ¿Por qué? Pues porque no salían de día. No iban a la misa y también no tenían hijos, esposos, ni estaban casadas. En una ocasión, en el pueblo de San Bartolo, el día lunes cuando era tianguis, llegué a escuchar que a estas les decían las brujas del río, las bestias que se convirtieron en nahuales. Les cuento que un mes después, llegó otra familia para construir una casa a 100 metros de nosotros. Ellos venían de un pueblito llamado Cerro Negro, y al parecer estarían allí porque tenían planes de emigrar a la Ciudad de México. Cuando ellos llegaron, las cosas cambiaron para nosotros, porque los ataques de los perros y guajolotes se fueron para su casa. Curiosamente, a un lado también, teníamos a nuestras vecinas, las cuales eran muy buenas y nos querían bastantes, pero por el otro, estaban unas ancianas, las cuales eran temidas por medio mundo, ya que dondequiera decían que eran brujas nahuales, solo que no sabían con exactitud qué tipo de brujas. El caso era que estas mujeres eran sumamente extrañas, de noche hacían fogatas y bailaban en su patio, el cual por cierto era muy grande, y siempre paseaban cerca de nosotros, ya de noche, pero con un feroz perro, el cual siempre trataba de agredirnos, y salía corriendo, porque además de feo, tenía rasgos como humanoides. Pasó un mes, y una familia de un señor taquero, del pueblo de San Bartolo, rentó cerca de dos meses, cerca de nosotros. Ellos tenían un terreno, más aparte rentaron otro poco. Allí estaban engordando cerros, pero ¿qué creen? Una noche, solo escuchamos gritos y alaridos, y también, el peculiar sonido de los guajolotes, y ya al amanecer, salieron huyendo, porque supuestamente a su hija más chica, se la espantaron bien feo. Parece increíble esto que te cuento, pero la niña más chica terminó en el hospital, por la impresión de ver, a una mujer con el cuerpo de guajolote, totalmente quemada. Lo que los nativos del pueblo afirmaban, es que debíamos de salir de allí, porque cuando estas brujas tuvieran más hambre, no sedentarían el corazón, y nos volverían a atacar, o sobre todo, a chupar a mi hermanito, cosa que resultó cierta. Pasaron los meses, y un primo de mi madre se vino a rentar con los otros, supuestamente, porque era el corte de café, y también él era campesino, y se dedicaba a todo lo que era agricultura. Un día estaba triste, y mi madre le preguntó el motivo, y sobre todo lo que nos platicó fue escalofriante. El tío le contó a mi madre, que cuando salía temprano al campo de maíz, siempre era correteado, por tres feos y enormes guajolotes, los cuales se le aparecían a mitad de monte. Les platico que mi tío era valiente, al principio no le dio importancia a todo esto, hasta que vio por accidente, cerca de la choza de las brujas, que éstas se estaban quitando las patas. Así como lo escuchan, entonces comprendí que efectivamente todos corremos peligro, y mi tío nos pidió que por favor nos fuéramos de allí. También se ofreció para ayudarnos, esto con la mudanza, sobre todo, porque era difícil conseguir un camión, y al final de cuentas nos teníamos que largar por otro lugar. Mi madre estaba cansada de rentar, por doquier, esa vez creyó que su primo estaba borracho, y le pidió de favor, que se fuera a descansar y que platicarían al otro día. Recuerdo que mi papá estaba trabajando en la Ciudad de México, y por eso regresaba cada quince días, y fue por eso que no supo de esto último. Al amanecer senté mucha curiosidad, de todo lo que decía mi tío, y sin más, nos fuimos a mirar a la mentada choza de las brujas. Pero cuál va a ser nuestra sorpresa, de que efectivamente su estufa de leña estaba prendida, y a un lado estaban seis piernas recargadas, y cerca de su cama tres enormes guajolotes negros durmiendo. Pero no me lo van a creer, los tres tenían el rostro humano, se los juro por Dios, y esto pasa solamente en los ranchos y en lugares alejados. Cristo bendito, al parecer esas tres brujas malditas estaban descansando, y por algún motivo no se habían colocado sus patas, porque efectivamente mi tío que las vio decía la verdad. No les voy a mentir, nos quedamos muy espantados, pero no era solamente eso, al contrario, allí tenían un diablo pintado en la pared, y marcas en el piso que era de tierra, como de pollos o guajolotes, cuando estos pisan. En ese momento ninguno de nosotros dijo nada, porque sabíamos que mi madre nos iba a pegar, por andar de chismosos, sobre todo a mí, porque estaba arriesgando a mis hermanos. Pasaron los días, y mi tío se regresó para Tenango de Doria, su pueblo natal. Les cuento que como yo sufro de insomnio, me quedaba a veces en las noches despierta, cuando toda mi familia dormía, ¿y qué creen?, por más que lo intentaba yo no podía. El caso fue que una noche, se escuchó que en el techo andaba una manada de guajolotes, los cuales pesaban mucho, porque doblaban la lámina, y treinta segundos después, escuché un aullido, pero uno muy feo, y por último, también un gruñido, por cierto muy tétrico. De inmediato pensé que las vecinas brujas, aquellas que vivían por el río, estaban acechando, y al voltear por la ventana, efectivamente, estaban afuera de su terreno. Como nadie despertaba, me espanté tanto, que hasta me quedé tiesa. Los ruidos aumentaron, y esos animales se ian brinque y brinque, yo no comprendía qué diablos estaba pasando. Parecía que los estaban torturando, porque después eran lamentos casi humanos. En eso miré por la ventana, como algo brincó del techo, y que se asoma por el cristal. Descuro por Dios, que era una de esas brujas, pero una con el cuerpo lleno de plumas. Fue allí que exclamé, que sin duda, ese era un maldito Nahual. Ya no supe más de mí, porque del miedo me desmayé. Al amanecer descubrí, que no fui la única que lo escuchó. Te cuento que mi hermano mayor, me dijo que también, había escuchado todo lo que pasaba, solo que por miedo, se tapó con las cobijas, porque creyó que nadie más las podía sentir. Después le pregunté que qué otra cosa escuchó, y él me dijo que al parecer, las brujas estaban sacrificando a algún animal. Solo me dijo que no sabía qué rayos era todo eso, pero aseguraba que no era humano, y que tal vez estaban molestas, porque vimos sus piernas aquella vez cerca de la estufa, y también, las vimos convertidas en animales. Así que corremos peligro, porque las brujas odian a la gente chismosa, y sobre todo, dejan sin vida a quienes logran verlas, y en ocasiones, ya no viven para contarlo. Por desgracia, todo esto ya era peligroso, sobre todo estar allí. Recuerdo que le rogamos infinidad de veces a mi madre, para que nos fuéramos otro pueblo, pero pues a mi padre no le alcanzaba para pagar otra renta, sobre todo en el municipio, por eso siempre rentábamos en zonas feas, en lugares infestados por brujas sinaguales. Al amanecer, llegó mi tío con unos burros, para acercarle las cosas hacia una camioneta que le prestaron. Gracias a Dios, consiguió una casa decente, justo en el centro del pueblo, y para allá nos mudamos. Te cuento que cuando mi hermano cumplió 25 años de edad, por fin pudo comprar una casa digna para mis padres, y desde ese momento, ya jamás volvimos a rentar. Ya para despedirme les agradezco, a mi tío que los ayudó para salir de allí, pero también a mi hermano, que trabajó mucho, pero a veces pienso, que si nos hubiéramos quedado un año más, no te estaría compartiendo este relato, mi aterradora historia, con las tres brujas malditas del estado de Hidalgo, que se arrancaban las patas. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chomo San Juan, de los eventos reales de la señora, Verónica, Tolentino de la Cruz. Quiero ser así. Gracias por ver el video.